Con todo el corazón, dedico esta morenada a la corona más bella de los Andes, mi tierra querida y ciudad natal, la paz. ¡Majestuosa al pie de mi mano, la reina más grande de los Andes, mi tierra y ciudad, la paz! La paz, la paz, la más bella de Bolivia, yo te quiero con el alma, de la de los Andes, mi tierra natal. La paz, la paz, la más bella de Bolivia, yo te quiero con el alma, de la de los Andes, mi tierra natal. ¿Dónde he dejado mi corazón? ¿Dónde bailamos con tradición? Hoy canto el orgullo de ser Paseñor. ¿Dónde he dejado mi corazón? ¿Dónde bailamos con tradición? Hoy canto el orgullo de ser Paseñor. Cultura viva, cultura presente, desde la paz. Así, 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 esas patraca, vamos a la señal, todos bailamos con todo el alto. Con decencia, siempre invitados, nunca igualados, la paz presente, señores, vamos. Así, 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 asá, vamos. Luchito, vamos, 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 con toda el alma, así se baila, vamos. Brillante y cultural, eres el orgullo de Bolívar, eso, con cultura, con mucha cultura, así se baila. La paz, la paz, la más bella de Bolivia, yo te quiero con el alma, de la de los Andes y quiero amar. La paz, la paz, la más bella de Bolivia, yo te quiero con el alma, de la de los Andes, mi tierra natal. Donde he dejado mi corazón, donde bailamos con tradición, hoy canto el orgullo de ser paseñor. Donde he dejado mi corazón, donde bailamos con tradición, hoy canto el orgullo de ser paseñor. ¡Eso, mira, victoria! ¡Vamos de Plagrán y Cotaúba! ¡A Chachicada, zona norte! ¡Mira Flores, Soto Cano! ¡Mira Fátima, Cota Cota! ¡Obejullo, Cotaúba, Cotaúba, Canta, y de Armonía, zona central! ¡Todos juntos en esta la paz, querida! ¡Todos adelante! ¡Eso! ¡Qué orgullo cantar a nuestra tierra! Cultura viva y presente en Los Ángeles La más grande del perdimento ¡Allá hay a la paz!